Para este nuevo directo de Twitch, que ya sabéis que luego subo editado al canal de YouTube, tenemos otra fragancia bastante conocida y es Le Verre Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Bueno, pues esta fragancia de la casa, que yo creo que de la línea masculina son las que son un poco más diferentes a las demás, aquí nos dicen que la tentación se vuelve aún más sensual y nos dicen que es un Eau de Parfum Intense. ¿Qué notas nos dicen que tiene? Pues nos dicen que tiene madera de coco, abatonca, sándalo, ámbar gris, jengibre y piña. Hombre, no lo sé, no lo puedo decir a ciencia cierta obviamente, pero me sorprendería que llevase ámbar gris real, seguramente imagino que será acorde de ámbar gris, o si lleva algo, no lo sé, seguro, con seguridad. Pero bueno, es una nota curiosa desde luego que la hayan incluido, no sé si se notará esas sensaciones que aportan un poco como marinas, profundas, un poco animálicas, bueno, habrá que verlo. El perfumista nos dicen que es Quentin Biss, que últimamente está hasta en la sopa y yo me alegro porque me gusta, la verdad, como perfumista. El frasco, voy a decir que me gusta mucho, es muy parecido a la versión, a la anterior versión de Leveur, lo que pasa que en este caso es como que la han difuminado un poco y se ha oscurecido más hacia la parte superior y a mí me gusta más personalmente, muy bonita, con la hojita tapando, ahí a la nieva. Y es una propuesta que puede ser interesante, no lo sé, habrá que probarla, a ver qué tal. Nos vamos de Jean Paul Gaultier y en este caso nos vamos con Leveur Flor Terrible. ¿Qué nos dicen de esta fragancia? Nos dicen que es un Eau de Parfum ligero. Es una adición limitada, según nos dice la casa. Y es un floral oriental, acuático, terriblemente afrodisiaco y ligero. Eso nos cuentan. ¿Qué notas nos dan? Nenufares azules, lirio, vainilla y jengibre. He de decir que el frasco también es muy bonito. A mí personalmente me gusta. Carácter marcado femenino, pero muy chulo también. Así que, bueno, no sé qué tal estará esta fragancia. La siguiente fragancia que tenemos es de la casa Editions de Parfum Frédéric Malle y es Synthetic Jungle. La última fragancia que ha lanzado la casa, el nombre la verdad que es bastante llamativo. La perfumista es Anne Flipo, que es una perfumista, a mi parecer, muy buena. A mí me gusta mucho, personalmente también. Y creo que es la primera vez que colabora con la casa, si no me equivoco. Y en este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos una fragancia brillante y exuberante. Nos dicen que es misteriosa y provocativa. Synthetic Jungle es un paisaje estilizado en verdes tecnicolores. Una oda a los perfumes de culto de la década de 1970. Synthetic Jungle ofrece una versión moderna de la naturaleza reinventada. Y bueno, si es que el nombre lo dice todo, ¿no? Al final, yo he podido probarla. De hecho, haré algún vídeo de probando fragancias con ella. Porque ya la probé. No es que la vaya a probar por primera vez, pero bueno. Haré un vídeo donde, ya sabéis, los que seguís el canal, donde la pruebo en las primeras impresiones, en el secado. Y luego, después de unos cuantos días, de unos varios días de uso, pues os digo un poco las conclusiones finales. Porque tengo una muestra que la podía haber cogido, pero no me he dado cuenta. Porque hice en su momento como una especie de masterclass que dio la casa a través del Secret Humor Eyes. La verdad que muy chulos esos cursos que hacen online. Y pude probarla. La verdad que a mí me pareció muy interesante. La probé solo ese día. Tengo que probarla más y acelerar el vídeo. Esas primeras impresiones me sorprendieron. Me parecieron muy interesantes. Es una fragancia verde, pero con un concepto muy diferente. Tiene una sensación, si no recuerdo mal, como un poco medio plástica. Pero todo encaja bien. Es curiosa y muy original. ¿Qué notas nos dan? Albaca, Jacinto, Dirio de los Valles, Gálvano, Jazmín Natural, Ylang Ylang, Groselas Negras, Sintéticas, nos dicen. Acetato, Destilalilo y Pachuli. Nos dicen que Flipo simplificó las notas de chipre y cuero, lo que resultó en un acorde más limpio y aerodinámico. Y nos dicen que cuando uno huele la Synthetic Jungle, se siente como una jungla civilizada y estilizada. Esta última frase me parece que es del dueño de la casa, de Frédéric Mann. Para la siguiente noticia, en la siguiente noticia vamos a hablar de la casa Amuas. Que, bueno, ya no es tan reciente, fue del 2021, pero lanzó unos extractos extraordinarios, según nos dicen. ¿Por qué son extraordinarios? Tienen unas concentraciones de aceites esenciales muy altas. Y en este caso son cuatro fragancias. Cuatro fragancias que ya son muy conocidas dentro de la casa, a las que le han dado esta nueva concentración. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos con Reflexion Mann. En este caso, todas las fragancias tienen el nombre del perfume original con el número de aceite esencial que tienen del porcentaje. Y nos dicen que es Reflexion 45, que es la típica Reflexion Mann. No estoy seguro, imagino que sí, que variarán posiblemente algunas notas, alguna cosilla. Lo que sí sé es eso, que tienen más concentración. Tenemos también, para la parte femenina, Epic, con 56%. Tenemos también masculina Interlude, con el 53%. Y tenemos femenino Honor, con el 43%. Así que estas cuatro fragancias son las que tienen. Yo no he podido probar ninguna, la verdad que me encantaría, pero tienen unos precios de locura. En página oficial me parece que son 440 y pico euros, los 100 mililitros. Así que, bueno, me gustaría probarlas en algún momento, pero de momento lo veo difícil. Eso es lo que os tenía preparado. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Si es así, pues agradezco vuestro apoyo, que me lo digáis. Si os gusta este formato, si os gustaría alguna otra cosilla que añada o alguna cosa diferente, lo valoraré, desde luego. Siempre tengo en cuenta lo que se dice, sea para bien o para mal. Aunque sean críticas, si son constructivas, intento tenerlas en cuenta. Y oye, a partir de críticas constructivas he ido mejorando a veces el canal, con cosas que me ha dicho la gente. En plan, esto creo que no está bien así, sería mejor de otra manera. Y hay cosas que he tenido en cuenta, cosas que, bueno, según mi criterio creo que quiero seguir con ellas adelante. Pero todas las propuestas son bienvenidas. Siempre que se digan con respeto y desde la educación. Siempre intento responder a todo el mundo. He de decir, bueno, porque Twitch, al final, no hay mucha gente siguiendo Twitch. Pero en YouTube, que es la plataforma que más uso, digamos, siempre contesto a todo el mundo cuando puedo. A veces tardo un poco más, a veces un poco menos. Pero he de decir que hay veces que hay comentarios que se me pasan. ¿Por qué? Porque, no sé por qué, pero en YouTube hay veces que en las notificaciones no te deja algunos comentarios. Y los veo tiempo después, a veces cuando me meto en el YouTube Studio y ahí a veces sí que salen los comentarios que no has visto, digamos. Y a veces veo comentarios de igual hace un mes o hace yo qué sé cuánto tiempo, que no los había visto y se me habían pasado unos vertidos. Así que, bueno, me quería dejarlo comentado. También quiero decir otra cosa, ya que estoy respecto a YouTube. Quiero que se sepa que yo no tengo monetizado mi canal. Mi canal no está monetizado, yo no recibo absolutamente nada. Obviamente con las visualizaciones que tengo me parece absurdo también. De momento, no sé si algún día lo cambiaré, pero ahora mismo no me daría, no ganaría nada con las visualizaciones que tengo. Así que es absurdo. Hay veces, he visto que en algunos de mis vídeos inician con anuncios. Quiero dejar claro que esos anuncios no están puestos porque el canal esté monetizado. O sea que a mí YouTube me los está poniendo. Estuve viendo la política y vi en un apartado en el que ponía que, no me acordaba exactamente cómo era, pero como que ellos reservaban el derecho de poder poner anuncios en su contenido. Yo creo que antes esto no pasaba, pero ahora sí que está pasando, por lo menos en mi canal. Así que a veces viene algún anuncio inicial, quiero que conste que yo no lo estoy poniendo por mi propia decisión. Y dicho todo eso, espero también que me dé un poco más de visibilidad YouTube a los vídeos, porque la verdad que en general llega a la poca gente, cosa que me apena un poco, pero bueno, es lo que hay. Espero que los que me sigáis os guste el contenido, que para mí es lo más importante. Al final, yo esto lo tengo como un hobby totalmente. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi vida, esto lo hago porque me gusta hacerlo, me divierte, me cuesta a veces sacar mucho tiempo para poder hacerlo, pero mientras que me siga gustando, lo seguiré haciendo. Así que bueno, no me importa tanto el que tenga tantas visualizaciones o tanta gente. Obviamente me gustaría que creciese y que llegase a toda la gente posible, pero si no es posible, lo que sí que me gustaría es que quien lo veáis, que os guste. Que es un poco por lo que lo hago, aparte porque a mí me gusta hacerlo y eso. Espero que quien me acompañéis en este camino, pues que lo disfrutéis. Y dicho esto, me despido. Nos vemos próximamente y cuidaros mucho.